Bueno chicos, ¿qué tal? Hoy vídeo de las cosas más random que me han sucedido trabajando de reparto de pedidos, ¿vale? Trabajando de repartidor, ¿no? Adiós, adiós. Como veis estamos con la sendita hoy, ruta tranquila. Voy a ir muy tranquilo porque quiero que se me oiga bien, ¿vale? Este no es un vídeo de velocidad, ni de motocross, ni nada así de enduro, ni nada, ¿vale? Simplemente estoy dando una ruta tranquila con la moto y mientras, pues, vamos viendo el paisaje y os voy a contar, pues eso, como habéis visto, las cosas más locas que me han pasado. Que no son pocas. Tendré que ahora tirar de mirar el teléfono porque me ha pasado cada cosa que telita y un montón. Así que quedaros que esto va... aquí va para largo, ¿no? Digamos, a ver, no lo voy a hacer tampoco muy largo el vídeo, pero quiero decir que hay mirar porque son cosas interesantes. Porque la verdad, cuando estás trabajando en repartidor, pues vas a casas de mucha gente y de todos tipos, todos tipos de barrios y así. Y bueno, pues claro, pues ves muchas cosas, desde buenas hasta malas, ¿vale? Hay cosas... hay de todo tipo. Vamos a empezar por una cosa que me... me marcó bastante, ¿vale? Que me... me... lo recuerdo bastante nítido y eso que fue ya hace años, pero... Lo recuerdo con bastante claridad porque me dejó impresionado, ¿vale? Yo... pues era una noche, tal. Bueno, yo fui a... a llevar un pedido. Esto era en barrios un poco fuera de la ley, vamos a decir, ¿vale? No... con esto no pretendo ofender a nadie ni nada, sino que simplemente... Sabéis que en todas las ciudades hay barrios que están un poco más... Bueno, fuera de la ley, ¿no? Ya me entendéis. Barrios a lo mejor un poco más... Porque no están tan controlados, pues así por la policía, se hacen un poquito más actividades delictivas. Bueno... Tampoco... sin venir a cuento, ¿no? Bueno, ya está. Porque, a ver, si esto me hubiera pasado en barrios más, digamos, controlados, de gente más... Es que no sé cómo decirlo. Gente más... Hablando coloquialmente, más pijita, ¿vale? Si esto me hubiera pasado en un barrio más pijito, pues me hubiera sorprendido cinco veces más de lo que ya me sorprendió. Bueno, pues estaba dejando un pedido y... Y, bueno, era en una casa que estaba... Así como de fiesta, ¿no? Era una especie de casa que estaba como medio vacía de muebles. Estaba ahí la chimenea y, bueno, la gente estaba ahí reunida, normal. La gente, hay que decirlo, amable, tampoco, ¿vale? No, esto no fue ningún problema. Pero, claro, fue una cosa que a mí me sorprendió. Había una niña pequeña, ¿vale? Y estaba bebiendo de una litrona, una cerveza de estas de litro de cristal. La estaba cogiendo así con las dos manos. La niña tendría unos cuatro años, alrededor de unos cuatro años o cinco como mucho. Y estaba bebiendo de la cerveza. Y no era sin alcohol, muy seguramente. Porque tampoco me fijé en ese detalle porque, claro, imaginaros, yo estaba alucinando. A ver que voy a subir la cuestita. Yo, claro, yo estaba ahí en plan, vale, pues nada. La estaba bebiendo. Yo, bueno, vi que, no sé si sería el padre o quién sería. Pero, bueno, había ahí un hombre que, pues que estaba allí y le, bueno, como que le riñó un poco. Le dijo, tal, ¿qué haces? O así. Como regañándole un poco. Pero la verdad tampoco es como que se echó las manos a la cabeza y dijo, ¿qué haces, Dios mío? Sino que le dijo así como, ¿qué haces? En plan, deja eso y ya está, ¿sabes? Tampoco, no sé. Bueno, pues bueno, es una cosa que la verdad me dejó un poco loco, ¿no? Un poco bastante. Luego, otra cosa, mirad, esta es buena, ¿vale? Digamos, hacia el lado bueno de las cosas, ¿vale? Esto me impresionó para bien, ¿no? Hubo una vez que fui a una casa que era cuando la pandemia, ¿vale? Cuando estaba más la pandemia ahí en todo su esplendor, digamos. Y, bueno, pues claro, los repartidores, al menos yo, pues íbamos con la mascarilla puesta, ¿no? Para evitar contagiar a la gente o contagiarnos de... De hecho, yo tengo que decir que yo cogí el COVID, ¿vale? Y lo pasé bastante, bastante... A ver, tampoco vamos a decir que casi me muero, pero bueno, la verdad que lo pasé un poquito así... La verdad que fue como un resfriado fuerte, ¿vale? Para que os hagáis una idea. De esto es que cuando os ponéis malo, pero una buena, ¿vale? Bueno, que eso no viene al caso. Para evitar contagios y contagiar a la gente. Bueno, yo cogí el COVID, pero no lo cogí por gente, digamos, trabajando, ¿vale? Yo lo cogí en casa por otro miembro de la unidad familiar que, bueno, nos contagiamos, ¿vale? Pero bueno, íbamos con las mascarillas y tal y lo que pasó fue que fui a una casa que... El hombre que me atendió, digamos, el cliente, pues, muy amable, la verdad, súper amable. Me dijo, hola, buenas tardes, no sé qué, y me dice... Me pagó el pedido y me dice, espera, que te voy a dar propina. Vale, vale, muchas gracias. ¿Vale? Cogió el monedero y cogió bastantes monedas. Habría como 6 o 7 euros, así, un montón de monedas, un puñado de monedas. Cogió gel de este de... ¿Os acordáis del gel hidroalcohólico? No sé cómo se llama. El gel desinfectante de las manos. cogió las monedas así, como con las dos manos echó gel y empezó a como lavarse las manos con las monedas, o sea, vamos, las estaba lavando de tal, para darme las desinfectadas, yo, claro eso la verdad que no me, no, solo me pasó esa vez, a ver no quiero decir la verdad que yo lo veo bien, porque joder, el hombre estaba siendo amable de darme las monedas desinfectadas y todo, o sea para que veáis que hay gente buena por ahí en el mundo se puede decir que también un poquito rara, gente un poco rara, sí pero rara no en el mal sentido, sino rara, gente rarita, porque claro eso quién lo hace, ¿no? pero quiero decir, si lo hiciera todo el mundo, mejor bueno ¿qué más? luego también otra cosa que ya conté en un vídeo, a ver si recuerdo de ponerlo por aquí arriba eso lo conté más específicamente en ese vídeo, a ver si me acuerdo de ponerlo por aquí arriba, si no os voy a dejar una lista de reproducción de vídeos que me ha pasado y cosas de referente a repartiendo a domicilio con la moto, y ahí en esa lista está el vídeo, que sale un coche de policía en la imagen, bueno, eso esto sí que fue, digamos, para malo ¿vale? ahora ya entramos otra vez en el terreno de las cosas un poquito turbia no sé, a ver cuánto llevo de vídeo pues la verdad que no lo sé, pero bueno si se corta el vídeo haré otra segunda parte, ¿vale? porque va a ser quizás a lo mejor un poco largo, no lo sé bueno esto que me pasó la verdad que fue un poco loco en el sentido entre malo y flipante, ¿vale? pues nada, esto fui a llevar un pedido, como siempre, a una casa tal, y bueno, me atendió un hombre un poco extraño que me estaba diciendo que me iba a pagar con un cheque bueno, yo le dije yo que sé, me pareció que el hombre estaba como demente y de hecho lo estaba yo estaba en lo cierto me pareció que el tío estaba como demente me estaba diciendo unas cosas muy raras sin sentido, pero bueno, me dio un poco lástima y bueno yo le estaba diciendo que no que me pagara y tal que llamara a su si tenía alguien al cargo que lo llamara tal y dijo, vale, venga ahora lo voy a llamar pero como que el pedido se lo llevó entonces, bueno yo empecé a llamar a la puerta y ya no salía nadie no salía nadie no salía nadie seguí llamando y salió un chico un muchacho tendría a lo mejor unos 16 años o así no lo sé exactamente pero por ahí andaría y me dijo bueno, como que el tío tal pero que él no podía es que no recuerdo bien ya, lo conté en ese vídeo lo conté pero bueno no sé qué es como que me dijo pero que él no me soluciona tal me dijo que iba a llamarlo y que ahora salía y tal y no salía seguí llamando y no salía pues bueno tuve que llamar a la policía porque porque que pasa oye, mi pedido yo no quiero cobrar el pedido con un cheque entonces quiero que me devuelva el pedido y ya está entonces llamé a la policía y tal y bueno pues la policía vino también antes de que la policía viniera yo llamé a mi por entonces que era mi jefe y mi jefe salió y vino y bastante furioso porque lógicamente a ver es una reacción normal él vino furioso porque nos habían quitado el pedido entonces bueno él llegó llamó a la puerta fuerte eh sal de aquí que no sé qué parece ser que no era la primera vez que pasaba o no eso pero con ese hombre ya había pasado algún altercado porque él sabía quién era y le estaba llamando a la puerta y diciéndole hijo de puta venga dame mi pedido porque claro ya digo que con ese ya había pasado alguna historia entonces bueno pues lo estaba golpeando la puerta y ya salió el hombre desde arriba y le estaba diciendo que bueno no sé estaba diciendo cosas sin sentido y tal pero claro ya llegó la policía y el hombre el que estaba fíjate que estaba demente pero para esas cosas eh no sabes para cuando salió y vio los coches de policía porque él estaba como en la ventana de arriba vio los coches de policía y enseguida cogió la bolsa del pedido y se la lanzó a mi jefe o sea para que veáis que estamos locos algunos estamos locos para lo que nos interesa que ya veis que movida pero bueno a ver voy a ver un segundo a ver vale bueno algunas que otra vez me han intentado no robar nunca me han intentado robar las cosas como son nunca me han intentado robar de atracarme pero sí que alguna vez me han intentado pagar de menos eso me ha pasado muchas veces pagarme de menos o engañarme con los pedidos y bueno eso es algo que la verdad ahora por suerte no me pasa es muy raro que ahora me pase eso porque ahora estoy trabajando en otro sitio en otras zonas que la verdad con la gente bastante más amable que donde yo ahí estaba hace 15 la verdad gente bastante más amable que yo doy gracias de que vamos o sea antes mi trabajo la verdad vamos a decirlo era un calvario o sea ir a trabajar era una tortura ahora ya la verdad que estoy estoy muy bien muy a gusto con mi trabajo tanto los la gente los compañeros de empresa y jefe es mucho mejor y la gente que tal más amable la zona mucho mejor bueno pero si la verdad que antes me pasaba de todo incluso ya esto es la última anécdota así por así decirlo que yo ahora mismo me acuerde seguro que hay más pero porque yo he trabajado muchos años repartiendo y claro me han pasado mil cosas pero recuerdo un día que también en barrios un poco más fuera de la ley pues me bueno la verdad que dejé el pedido yo recuerdo que el tío era muy amable eso bueno hasta el cual bueno y dejé el pedido y vino como otro hombre y se quedaron ahí como hablando y no sé por qué salió la conversación de que me preguntaron algo y bueno pues estuvimos ahí hablando un poquillo y no sé qué no sé qué no sé qué me preguntaron que la conversación al final derivó en que en ofrecerme droga sí me estaban me estaban ofreciendo ofreciendo droga me decían mira mírala tal y yo vale a ver la voy a mirar pero yo no consumo nunca he consumido droga no soy consumidor de droga entonces no soy entendedor de qué droga es buena y qué droga es mala me estaban ofreciendo hachís reconozco que era hachís era polen de marihuana pero no la verdad yo no sé si es bueno o es malo o qué bueno me dijo tal bueno yo por respeto dije a ver vale lo olí sí huele bien tal y me decía hazte un porro tal es que no no fumo y me decía claro cuando yo le decía que yo no fumo me miraba así como perplejo me decía ¿cómo que no fumas? y decía seguro que has fumado seguro que fumas no me engañes y yo que no que no fumo gracias es que no no quiero la droga porque y me decía toma dice pero quédate lado para algún amigo tuyo que fume digo hombre a ver digo yo tengo amigos que sí que conozco gente que pero gracias de verdad y yo se la daba porque no la quería ¿vale? no quiero droga es que no prefiero por mucho que a lo mejor algún amigo mío que consuma droga le vaya a venir bien prefiero no tener ninguna movida con la policía por llevar droga trabajando ¿no? o algo así entonces bueno pues ya veis que bueno yo recuerdo que me miraba perplejo así como diciendo ¿cómo que no fumas? no puede ser no puede ser que no que no fumes porros es que no que no que no fumo que no fumo gracias que no lo necesito para nada esto y bueno y ya pues la verdad que a ver el tío era amable ¿no? la verdad que buen tío pero para que veáis que son cosas que son pues random cosas flipantes bueno voy a dejar ya el vídeo por aquí chicos que se me hace tarde y tengo que ir a casa si os ha gustado pues ya sabéis un like ya sé que voy despacio ¿vale? pero es que como no tengo micro dentro del casco además aunque no tenga micro dentro del casco tampoco me interesa ir más rápido que me estoy dando un paseo hoy hace frío para ir rápido me estoy dando un paseito porque ya veis estamos en casi diciembre ya está el día nublado la verdad se está agradable yendo en moto pero porque voy despacito ¿no? y no me va dando el aire porque si no habría que tener buena equipación para ir un poquito más rápido hoy porque si no te congelas porque ya está haciendo frío entonces sé que voy despacio pero bueno es mi estilo y como me gusta a mí hacerlo aparte de para que se me oiga bien pues porque bueno no me gusta no quiero ni tener que comprarme un micrófono ni tener que comprarme equipación para de moto para frío invernal ¿no? porque no me apetece estoy dando un paseo en moto no me apetece vestirme como como alguien del Himalaya o que se yo o del Polo Norte para dar una vuelta en moto ¿no? me gusta ir normal dar una vueltecita tranquilo y ya está así que bueno a los que les haya gustado pues me alegro mucho dejar vuestro me gusta suscribiros al canal y activar la campanita para entrenar los de los vídeos que vaya subiendo y si os ha gustado los vídeos de este tipo de anécdotas así que digamos repartiendo y todo esto pues ponedme en los comentarios que que lo sepa y sacaré más vídeos de este tipo bueno chicos me voy ya que me estoy dejando la voz un saludo nos vemos en el próximo vídeo adiós